Estamos trabajando con un nuevo esquema a partir de la incorporación de los camiones. El esquema básicamente no va a variar mucho, lo que sí se ampliaron los sectores que van a realizar la recolección de estos camiones. Al ser camiones nuevos y que tienen una mayor capacidad de carga, se les va a dar un rango mayor en lo que tiene que ver con los sectores donde realizamos la recolección. En general, también como información para los vecinos, la recolección se va a hacer la mayor parte durante la mañana en la mayoría de los barrios, excepto en el barrio Arco y en el barrio Badén, donde la recolección se realiza durante la tarde. Y bueno, también en la zona comercial de Esquel y lo que tiene que ver con el área céntrica, también se realiza en el turno tarde y en el turno noche, que tiene que ver con las diferentes necesidades de los diferentes comercios. Pero bueno, eso es más o menos el esquema que estamos manejando ahora. Pero bueno, también a partir de la disponibilidad de estos nuevos camiones, estamos tratando de readecuar cuál es el mejor esquema para realizar un servicio más eficiente. ¿Los parámetros de separación de residuos continúan? Sí, sí, sí. Siempre realizamos la separación. Tenemos los días que se recolecta orgánico, después tenemos los otros días que se recolecta inorgánico. Pero bueno, siempre hay que hacer hincapié en que la recolección, la forma que adoptó la ciudad de Esquel, es a partir de no solo el tratamiento de residuos en la planta, sino que la recolección también se hace diferenciada. O sea, tenemos días para sacar un tipo de residuos y otro día otros residuos. ¿Lo recordamos? Sí, tenemos los martes y jueves, se hace lo que es inorgánico, y los lunes, miércoles y viernes se hace lo que es orgánico. Gracias.